Inicia el noticiero Ahora Noticias Para que sigas informado, ahora estamos contigo Ahora pantallas LED Ahora dispositivo móvil Ahora Tabasco Diario Ahora Tabasco Radio Llámanos o contrátanos al número telefónico 268-5365 Ahora Tabasco.com ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por su sintonía a través de la radio 99.1 DFM Gracias también por seguirnos en Arroba Ahora Tabasco en todas las plataformas digitales en Facebook, en Twitter, en Facebook Live Ya estamos totalmente en vivo para que se pongan en contacto con nosotros al igual que en una línea telefónica a través de WhatsApp y mensajes de texto En esta línea nos pueden hacer llegar sus denuncias también algún servicio social o algo que quiera compartir en este espacio de noticias nos los puede hacer llegar a través de la línea telefónica que en este momento va a aparecer en su pantalla Agradezco como todos los días la compañía de mi compañero y jefe de información Omar Duque 9933-4275-91 ¿Qué tal señora Perea Torres? Muy buenas tardes ¿Qué tal Sufía? Caluroso Muy caluroso ¿Sensación térmica de cuánto? ¿De 50? ¿Sensación térmica de 60? De 60 El termómetro marca 36, 38 grados pero dices, no, no me engañas No me engañas Esto es mucho más alto que esta temperatura mucho calor, hay que tener mucho cuidado sobre todo por precisamente hidratarse y los golpes de calor que muchas veces no creemos en ellos pero se da, el cuerpo se deshidrata Cuando hay sed cuando uno tiene sed es porque ya automáticamente el cuerpo se está deshidratando es una señal ¿Cuándo empiezas a salivar de más? Sí, a veces esperamos a que nos dé sed para tomar agua Claro Pero no debemos esperar a que nos dé sed sino en el momento que ya hay sed es porque el cuerpo comienza a deshidratarse Ok Entonces hay que tener mucho cuidado con eso De hecho hay procedimientos o hay algunos nutriólogos que te dicen que debes de tomar líquidos o tomar agua ciertos momentos Por ejemplo, te recomiendan a levantarte un vaso con agua No se me antoja ¿Se te antoja estoy un vaso con agua? Yo tomo un vaso con agua ¿Por qué? Porque pasas más de 8 horas o los que duermen 8 horas sin líquidos Ok Entonces te tienes que hidratar Levantándote te tienes que hidratar Antes de cada alimento igual consumir un vaso de agua Eso te ayuda, uno, a mantener la saciedad Sí Y a llenarte antes Más rápido Bueno, pero te mantiene hidratado antes de cada alimento Y otra recomendación que te haces antes de irte a dormir también tomarte un vaso de agua Un vaso de agua Es el único que cumplo Antes de irme a dormir ¿Sí? Sí Pero a lo largo del día, bueno, estoy Bueno, y a lo largo del día Es mantenerte hidratado Constantemente En traguitos en traguitos Por lo menos si no se nos antoja El agua Así que por favor Hágalo ¿Cómo? ¿Cómo que no se antoja el agua, señora? Aquí luego es muy común que las mamás Yo he visto en muchos casos Agua, agua, así, solas Que las mamás No, no me diga que usted era de esas niñas Y su madre Quiero pensar que su madre no era de ese tipo de señoras En las cuales Porque aquí luego es muy común Que a los niños les dan de pequeños Ahí está el biberón de agua con azúcar No me diga eso Porque es muy común, señora Pero yo he visto que luego las mamás ¿Agua sola con azúcar? Agua sola con azúcar Yo he visto en algunos casos De algunas madres tabasqueñas Que sí le dan el biberón al chamaquito Con agua con azúcar ¿Cómo? ¿Para qué? Pues no sé, ¿para qué? Para que les guste el agua Para que les guste el agua O los malacostumbran a consumir todo con azúcar No, el agua tiene que ser sola Agua pura Agua purificada Y si va a ser agua también Se vale De algún sabor de matalí De limón De jamaica Y evitar ponerle azúcar Agua de cebada Es lo mejor O endulzarla con un chorrito de miel Como la que le regalé Ah, ok Miel pura Un chorrito de miel Con eso endulzar No utilizar azúcar Ni ese tipo de endulzantes O endulcorantes Así que ya sabe Agua Agüita natural A hidratarse A hidratarse Porque si hay mucho, mucho calor Dos litros Dos litros Es lo recomendable Mínimo Pero puedes consumir un poco más de dos litros Y no hay ningún problema Felicidades a Felicitas Perpetua Clotilde Y Teresa Muchas felicidades Hoy están De Santoral En este martes Siete de mayo Del dos mil diecinueve Previo También ya Los festejos Del diez De mayo Estamos de feria Estamos de fiesta ¿Ya pensó en el regalo De su madre, señora? No Fíjate que no es un día En que nos acostumbremos Tampoco a Me imagino que así se reúne Toda la familia Van a ¿Cómo? No No Pues es viernes Uno trabaja Pero el domingo Sábado Domingo, señora Matan las redes Y van a festejar A la matriarca De la casa Y vaya Que hay matriarca Al comité organizador De Comalcalco Porque nos invitaron El domingo No, el sábado Once de mayo Para Ser jurado De la flor De De la flor Del cacao Del cacao Ay, ya salió a olvidar, señora En su pueblo Iba a decir No, se dice la flor del campo Matuspana La flor del cacao No podría asistir Pero De verdad Muchas gracias A Comalcalco Al ayuntamiento Que siempre están ahí Invitándonos Con varias actividades La hija pródiga Del pueblo No puede ir, señora No puedo ir El sábado Tenemos Este Un programa especial De Ahora Tabasco Desde la feria Señor Ah, ok 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 Pues gracias Por informarme Vamos a estar Transmitiendo Desde la feria Antes del día De la clausura Obviamente Y aprovechar este espacio Que tenemos Ahí en este recinto Y en esta máxima fiesta Así que Se las debo Como Alcalco Pero dicen Que va a estar Arte, pipe y guante Así Es uno de los eventos Más significativos Y más importantes En mi municipio Porque con esto También se da inicio A la fiesta mayor De Como Alcalco Que es la de San Isidro Labrador Que es la de 12 de mayo Ajá O sea En ese marco No, es coincidencia O si es la primera vez Que es una de las dos fiestas No, se trata de hacer Porque iniciamos con la flor del cacao De ahí San Isidro Labrador Y de ahí se arranca la feria Ok Es como la preferia De la feria De la feria Ok, perfecto Entonces, si todo es así como adrede Para que coincida Y estos eventos significativos Pertenezcan a Año con año A la fiesta La fiesta más grande De mi bello municipio Artistas invitados Pues hoy Hoy en el La zona cultural De ahí De la feria Tabasco Hoy le tocó Hace unos minutos Hace unas horas Aproximadamente A las 5 más o menos Como Alcalco Inauguró su stand Hoy estuvo Hoy estuvo La alcaldesa Lorena Méndez Ahí estuvo Y la acompañó También la presidenta Del DIP Tabasco Doña Dea Estrada Rodríguez Ahí estuvieron inaugurando La stand A ver si se da una vuelta Por su stand, señora Tengo muchas ganas De ir a la feria Muchas, muchas ganas No he podido ir Ah, mañana voy Ya te dije que mañana voy Ah, mañana voy Mañana voy a la feria Tengo un evento A las 3 de la tarde Entonces ya no regreso A trabajar Me quedo toda la tarde En la feria A degustar De todas las cositas ricas Que me gustan A pasear En la chancleta Y todo Para ir cómodamente Mañana es mi día de feria Ah, ¿sí? Sí Está bien, señor Aviso Aviso y abrazo ¿Y qué evento es? Gigi, ya di una vez Quémelo para que la gente La gente que la vea Un evento privado, señor ¿Cómo? Un evento privado A las 3 de la tarde Un evento privado Un restaurante Acondicionado En la feria Ah, ok En la zona gourmet En la zona gourmet Esta nueva zona gourmet Pues ya no voy a chismear A ver qué tal está esa zona Ya, no he ido tampoco, ¿verdad? No he ido a la feria Ni vas a ir No sé, todavía El sábado A la mejor A la mejor A la mejor Voy con mi hermana El sábado Vamos a trabajar, señor En la feria Así que Pues allá Si nos tengo a trabajar Vamos a estar ahí En la feria Ese es un buen pretexto Para llevarte, ¿eh? Creo que es Para llevar a Omar Que es, bueno, fan de la feria Tabasco Año por año Es el primero Corta el listón de la feria Y clausura y todo Porque le encanta Ahí la daremos en la clausura, señora Ahí con los todos Tenemos que ir No nos podemos quedar Con las ganas de ir Por lo menos A darnos una voltecita A nuestra máxima fiesta Que termina ya Pues este próximo fin de semana Ya ese domingo Qué bueno que le hicieron corta Pero amenazan Pero amenazan Diecisiete días Ay, no Va a ser eterno, ¿eh? Y vamos a hacer la pausa Y vamos a regresar Precisamente con lo que fue Nuestra portada En nuestro diario Que circula de lunes a viernes Reprueban ciudadanos O sea, la mayoría Casi a la mayoría De los diputados locales Esta es la nota De nuestra portada De nuestro diario Ahora Tabasco Y regresamos con los detalles Que cubrió Esta fuente Precisamente Nuestro compañero Miguel Sarracino Y lo traemos puntualmente No se vayan Restaurar los tulipanes Tiene ahora una sucursal Más cerca de ti Con nuestra tradicional Gastronomía tabasqueña Disfruta nuestro desayuno Buffet Y platillos a la carta Incidemos Sobre Ruiz Cortines A un costado Del parque Museo La Venta Preserva Al tres cincuenta y dos Cero siete ochenta El verdadero sabor Del event Está en los olivares De lunes a viernes No te pierdas Los sucesos Más importantes Del momento Con Marisa Pérez En Ahora Noticias Sintonizanos A partir de las seis De la tarde Por la señal De noventa y nueve Punto uno EPM Y a través de nuestras Plataformas digitales Facebook, Twitter E Instagram Y en nuestro Perídico impreso El acontecer político Y los sucesos Más relevantes Solo adquienzo Un noticiero Ahora Noticias Gana dinero al instante Con Digitae Aumenta tus ingresos Desde tu tasa O negocio Con Digitae Puedes iniciar Tu negocio De venta De tiempo aire Multimarca O de tu celular Contáctanos Al número Tres cincuenta y siete Veintidós cincuenta y uno O en Facebook Como Digitae Y a través De nuestro WhatsApp Al noventa y nueve Treinta y tres Noventa y siete Setenta y cuarenta y cinco De lunes a viernes De nueve de la mañana A cinco de la tarde Y sábados De diez de la mañana A tres de la tarde Más información En Digitae.com Ya estamos de regreso Gracias por sintonizar La noventa y nueve Punto uno De Grupo Roderapa Y a través de la amplia Plataforma digital De ahora Tabasco Estamos de regreso Tenemos una línea De comunicación Para cualquier denuncia Aviso Algo que quiera dar a conocer A través de la línea Nueve nueve treinta y tres Cuarenta y dos Setenta y cinco Noventa y uno Y ya entrando En materia de información Pues reprobados Casi la mayoría ¿Eh? Casi la mayoría Casi la mayoría De los treinta y cinco Diputados Y es que los integrantes De la sexta Gésima Del Congreso Local Solamente dieciséis De ellos Fueron calificados Con diez El resto Pues fue calificado O reprobado Prácticamente Esto a través de De una encuesta Que realizó la agrupación Foro Ciudadano Veintisiete MX El presidente De la agrupación Felipe López Ortega Detalló que para Que esta encuesta Se realizara Se tomaron en cuenta Cuatro rubros diferentes Entre ellos Las iniciativas Que han presentado Los decretos Además De la asistencia A la gestión social Y atención ciudadana De acuerdo al documento Entregado Y revelado Por el presidente De la agrupación Foro Ciudadano Veintisiete MX La mitad De los legisladores De Morena Fueron calificados Con un puntaje Bajo A pesar De que Pues hoy en día El partido Pues es el que Gobierna el país Y además Gobierna El estado de Tabasco Y son mayoría En el Congreso Del Estado Pues prácticamente Arrasaron el Congreso Todas las Diputados electos Fueron de Morena Y son los que Integran Esta legislatura Los demás Legisladores Pues prácticamente Son plurinominales Destacan que Los diputados De Morena Con Más atención En relación Al rubro De la ciudadanía Y que tienen Mejores resultados Entre ellos Destacan Manuel Antonio Gordillo Tomás Brito Lara Jesús de la Cruz Obando María Félix García Enna Margarita Bolio Ibarra Rafael Elías Sánchez Cabrales María Esther Zapata Carla María Ravello Estrada Carlos Madrigal Luis Hernández Ortiz Catalá Y Exequias Braulio Escalante Mientras que Los diputados Que se encuentran Rezagados O que fueron Calificados Con Baja calificación Por parte De este ejercicio Que se realizaron Y que son Integrantes Que son los peores Calificados Destaca La presidenta De la Junta De Coordinación Política Del Congreso Del Estado Beatriz Millán Pérez José Concepción García González Cristian Guzmán Fuentes Jessica Mayo Aparicio Julia Del Carmen Pardo Contreras Charly Valentino León Flores Vera Vaya que Cuando abre la boca Ese diputado Solo para regarla Muchas veces También Daniel Daniel Cubero Cabrales Alma Rosa Espadas Jacqueline Villaverde Acevedo Juana María Esther Álvarez Pues ahí están Y la agrupación Foro Ciudadano 27MX Reconoció el trabajo realizado en estos siete meses en el gobierno municipal de Comalcalco En su primera encuesta ciudadana de esta gestión estatal, municipal y legislativa en la que se da a conocer la percepción y evaluación de los ciudadanos en función del cumplimiento de los representantes populares El gobierno municipal que encabeza la maestra Lorena Méndez Dennis destaca en varios rubros de la encuesta realizada por esta agrupación tal y como lo ha demostrado en el trabajo realizado en sus primeros meses Con la aprobación del siete punto treinta y dos por ciento el gobierno de Comalcalco se colocó por encima de otros municipios como Jonuta y Emiliano Zapata que son gobernados por PRD y PB respectivamente dentro de los componentes de la consulta sobre la gestión municipal Foro Ciudadano 27MX consultó a la ciudadanía sobre el desarrollo político y gobierno del municipio finanzas sanas participación ciudadana en el desarrollo transparencia y control del presupuesto fomento al desarrollo sector primario impulso a la economía y empleo y fomento de inversión desarrollo urbano e infraestructura educación cultura recreación administración de recursos públicos prevención y seguridad control y asistencia de tránsito atención y participación ciudadana equidad y participación de la mujer ecología y medio ambiente la administración municipal de Comalcalco fue reconocida por los ciudadanos en el primer lugar de los cuatro de doce rubros lo cual refleja un compromiso de la autoridad municipal para los Comalcalquenses Supongo que van a ir poco a poco esta agrupación dando a conocer las cifras de los porcentajes con los que resultaron evaluados los alcaldes y las alcaldesas del estado de Tabasco en esta oportunidad fue Lorena Méndez que salió bastante bien en esta encuesta Foro Ciudadano pues ya ¿cuántos meses? cuatro, cinco, seis meses seis meses más o menos en octubre entraron octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril mayo, junio bueno, mayo, siete meses siete meses ya bastante avanzadito ¿no? pues hay, sí, bastante avanzado para hacer un corte de caja está bien hay que ver cómo se continúa cómo continúan evolucionando estos resultados y este ejercicio que realiza este foro Ciudadano y además cómo se van desenvolviendo las administraciones municipales ¿no? así es en torno a lo que venga posterior y en más información el gobernador Adán Augusto López Hernández anunció que se construye ya una iniciativa de ley para que establezca un impuesto ambiental esto aquí en la entidad tabasqueña y esto se debe a que próximamente enviará al Congreso del Estado pues esta iniciativa que será aplicada a empresas particulares que contaminen el suelo el agua y el aire de la entidad tabasqueña se señaló que aún se trabaja y se analizan los alcances de esa iniciativa que es un poco equivalente a un impuesto minero como el que se gestiona o el que se aplica en el Estado de Zacatecas al mismo tiempo dijo que se estudia este porcentaje de cuánto se podría cobrar en este impuesto pues un impuesto ambiental un impuesto ambiental esos son los temas que de interés de los diputados de verdad pues esta es una iniciativa que envía que va a enviar el gobierno del Estado hay que ver también me imagino que va en torno a este marco también de la reforma energética que se hizo todas las inversiones que van a caer en Tabasco de acuerdo a los diferentes pozos que se han licitado y esas cuestiones porque si luego nos quejamos de la contaminación que hace Pemex y ahora que van a vender varias empresas particulares a explotar esos recursos pues habrá afectaciones sí, sin duda sin duda alguna va a crear afectaciones este el tema del petróleo el tema de la refinería el tema del del mismo Tren Maya todo esto causa causa afectaciones ambientales no me parece mala idea que se pueda establecer o crear este impuesto como parte de una sanción digámoslo así como parte de una sanción a quienes realicen este tema pero esto estamos palomita porque se está previniendo antes de que llegue el golpe y normalmente aquí hacemos las cosas al revés claro y ya luego no se puede incluso no se pueden muchas veces estos daños ambientales no se pueden resarcir es correcto porque no hay forma desafortunadamente o tendrán que pasar miles de años y los vemos cuando por ejemplo algunas embarcaciones en los arrecifes en el Caribe en el Caribe que le corresponden a México son afectados estos arrecifes pues tendrán que pasar miles de años para poder revertir esos daños ambientales que se hacen el tema de los manatís es un tema que hasta hoy en día no ha sido resuelto y no nos dicen la anterior administración federal nos decía que era un alga nociva que estaba ahí matando el alga contra los manatís pero nadie quedó confirmado si era un gas era cuestión de Pemex que dañaba no sabemos en realidad a ciencia cierta o no nos esclarece esta solución y desafortunadamente los manatís siguen muriendo desafortunadamente estamos previniendo a lo que le pongo Palomita pero también creo que al mismo tiempo de estar previniendo crear este tipo de iniciativas y demás se debe de trabajar en otras áreas para reforzar muchos otros temas que también son prioridad que también son prioridad porque por eso los reprueban por eso los reprueban en estas encuestas ciudadanas así que a trabajar en cinco cosas al mismo tiempo señores el tiempo se va muy rápido y cuando vienen a ver se acabó se acabaron los tres años y se quedaron en el tintero un chorro de iniciativas no se llevó a cabo nada todo quedó en puras palabras así que a ponerse bien las pilas y entraron trabajando muy bien Iván pero a todo lo que daba el motor claro en algún momento ese motor del cambio como en el anterior trienio ¿se acuerda? el motor del cambio que nunca arrancó pues a ver si no se les apaga así es sí y recordará que a los logatarios del mercado provisional les dieron un préstamo ¿se acuerda? una lanita ahí sin intereses te presto hasta 50 mil pesos creo que eran y tú me lo vas pagando así es pues ahora resulta que los locatarios de pues ahí del mercado provisional pues no han cumplido con el pago de los préstamos por lo que pues ahora pretenden que el gobierno a través este recordamos que este préstamo se otorgó a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo hoy actualmente así se llama esa secretaría anteriormente era la SDET que era la encargada de esta de este préstamo y todavía los locatarios mantienen las esperanzas de que esta administración les pueda condenar con donar con donar el adeudo señora ¿cómo ve? pues fue entrevistado Dionisio Zurita Valencia líder de las 14 uniones del mercado provisional y destacó que hasta el momento en la mesa de diálogo que han sostenido con Mayra Elena Jacobo Priego titular de la SDET no encuentra no encuentran apertura a sus peticiones y confían que el gobernador les brinde las facilidades a los comerciantes que mantienen estos adeudos pues que se las brinden las facilidades pero que pero que tampoco esperen que se las condone ¿no? creo pues que finalmente ellos piden a ver que nos condonen pero pues mejor te doy las facilidades y me lo pagas pero más apoyo del que les han dado más apoyo a todo esto recordarás que el ayuntamiento les dio más del 50% para poder pagar ese adeudo por la Comisión Federal de Electricidad de los casi 3 millones casi 3 millones de pesos les han habilitado esto les habilitaron el otro han estado en acercamiento con ellos en diálogo con ellos ahora les hacen un préstamo para la inversión de sus negocios y se lo gastan en otra cosa porque lamentablemente se gasta en otra cosa esa es la verdad bueno muchas veces se van a la venta nocturna se van al como se llama este su marchante no le va a dar pilón señora cuando vaya allá ¿cuál marchante? el marchante de los pescados no si como no es una gente las hierbas es una gente él no debe él no debe es una gente al día es una gente decente bueno entonces señores de verdad hay también otro otro tipo de comerciantes que también necesitan este tipo de apoyos y que no los han podido obtener y que han tenido que rascárselas es más pagan impuestos pagan nómina pagan seguro social de los empleados pagan renta pagan luz pagan agua y no tienen los beneficios que de verdad se les ha otorgado para que los ambulantes para que los comerciantes del mercado puedan estar en las mejores condiciones claro esto porque no ha estado en tiempo y forma ya la entrega de la obra del Pino Suárez también esto tiene su porqué pero esto tampoco justifica que es todo para acá y nada para allá imagínate a fondo perdido no qué fácil era un préstamo pero como no pude pagar y como me afecta el ambulante me afecta el calor me afecta la crisis y me afecta todo pues háganos el favor de olvidar la deuda bueno eso es entre las propuestas también la otra propuesta es que dice a ver si debemos pero queremos la facilidad a lo mejor si se puede un año un medio año más para poder liquidar la deuda año y medio medio año medio año seis meses seis meses pues bueno pero ellos le apuestan a que el gobierno olvide la deuda y ya les condone no pues si está está bastante bastante complicada esta situación y efectivamente las ventas al interior del mercado provisional de Casablanca pues no han tenido mayor afectación a pesar de que los vendedores ambulantes cumplieron ya una semana de estar alrededor o estar estacionados en el inmueble de este lugar en ese lugar que se habilitó que se habilitó bastante bien para que pudieran irse o mudarse los ambulantes que se encontraban alrededor del Pino Suárez pues hasta eso no es tan tan desagusto los comerciantes del mercado provisional ya que dicen que no han sentido tan de manera brusca esta baja en las ventas a partir de la llegada de los ambulantes consultados por este medio de comunicación los comerciantes establecidos al interior del mercado precisaron que uno de sus principales temores era que las bajas ventas vendrían debido al cierre del estacionamiento y la llegada de los comerciantes sin embargo pues no han tenido ningún problema al respecto que bueno esto es una buena noticia explicaron que las ventas al interior del mercado se mantienen al igual que en meses pasados es decir bajas debido a la crisis económica por lo que esperan con ansias la apertura de su nuevo mercado público para que las ventas puedan repuntar y puedan ellos recuperar su economía y pagar sus adeudas pues ahí está no se han quejado por el momento de que ya tienen inquilinos que están ahí en el estacionamiento y que le hacen la competencia veremos más adelante cómo fluye porque pues si se quejaban cuando estaban acá que no se vayan a quejar cuando los tengan ahí otra vez de vecino de vecino imagínense señora pues a ver cómo va cómo va fluyendo esto al menos por lo que vemos pues ya se supone que ya van a empezar las obras van a empezar el arranque de estas obras y sería para junio julio que tendremos ya en funciones realmente el nuevo mercado si no se corre tantito por algún ladrillo que quede tambaleando claro en una de esas hasta agosto ya pues ya diciembre pues ya no 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 en agosto el día del locatario señora para que se lo para que festejen para que festejen en grande para que festejen con ganas en grande que les cumplieron que les cumplieron con la entrega de su mercado y mientras habilitan ellos y todo eso pues ya ya nos llegará agosto en una de esas y en más información si imagina usted el drone de 12 mil pesos 12 mil pesos millones 12 millones de pesos sobrevolando la chontata pues es que ni lo conocemos no pues no ni en foto lo conocemos no no sabemos ni cuantas patas ni cuantas chontas yo creo que todavía está ni cuantos motores o en que consista realmente bueno a detalle a detalle no espere tanta información porque finalmente es una cuestión de seguridad ajá no le pueden dar tantos detalles pero si nada más con el precio pues esperamos más que un ovni se va volando la chontalpa un platillo volador o sea con ese precio podemos imaginar una nave espacial efectivamente y es que la secretaría de seguridad y protección ciudadana de tabasco informó que el dron adquirido en 12 millones de pesos por la pasada administración será operado en conjunto con las secretarías de la defensa nacional y de la marina esto para vigilar la zona de la chontalpa y con ello enfrentar el combate al robo y comercio de hidrocarburos de forma ilícita en entrevista al titular de la dependencia Jorge Alberto Aquirre Carvajal explicó que el artefacto les permitirá obtener información en tiempo real con el propósito de establecer los operativos necesarios en los municipios de esa región y principalmente esto en los municipios de Cárdenas y Huibanguillo para detectar el trasiego clandestino de petróleos así como el tráfico de ilegales indicó que el sobrevuelo de la aeronave no tripulada se ampliará posteriormente esto a la zona fronteriza y otras demarcaciones que representan foco rojo en materia de seguridad y que a raíz de lo ocurrido en una fiesta en Minatitlán se convirtiera en un cerco de vigilancia junto con la Sedena y la Marina en la frontera de Tabasco con Veracruz ahí está un ovni un ovni un dron un dron ahí sobrevolando y vigilando ya hemos visto que en otros estados creo imágenes de otros estados de la república que utilizan este tipo de artefactos de seguridad para realizar esos operativos y vemos al menos vemos con eficacia esta situación en otros estados en Puebla en Hidalgo hemos visto algunas imágenes que han filtrado las mismas autoridades porque todo ya un proceso señora recordemos que este dron lo compraron pero se supone que no hay quien lo maneje y quien lo maneja tiene que estar capacitado especialmente y la empresa que lo vende es la única que capacita estos personajes y entonces y así y las licencias y todo eso es todo un show no es como todo al revés compraron primero para el OVNI y luego hay que buscar los marcianos no es como usted va a Liverpool y pasa el tarjetazo y compra su dron de 20 mil pesos y ya lo pone a sobrevolar no es así este es especial incluso tiene que despegar desde el aeropuerto porque es una nave grande recordemos supongo que sí es como de un bochito o algo así dicen sí pues entonces es como un bocho es un gran no, no es como un bocho es como de tamaño de un bocho ¿por qué no podemos verlo? ah no porque yo creo que lo tienen guardado en una caja porque nadie lo ha podido ver ya nos lo presentarán que nos lo presenten que nos digan esperemos 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 que el día es más dicen de todas las ventajas y todos los beneficios que esto puede traer en temas de seguridad de huachicoleo y demás yo creo que hasta los bandidos saldrían corriendo la verdad pero así que tanta secrecia no 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 me la venden no me la venden todavía pues ya el día que lo lo saquen a pasear el el dron pues esperemos y nos inviten para ver el despegue ojalá del dron y hagan todo un operativo y todo vale la pena hagan la presentación ante la sociedad del dron vale la pena porque es muy esperado así como la flor más bella para que digan que en realidad es un momento muy esperado para que digan que en realidad si existe sobre todo y que si se gastaron esos 12 millones de pesos hay muchas especulaciones hay muchas dudas sobre este tema hay muchos signos de interrogación de verdad ojalá y si nos inviten por lo menos a los medios de comunicación para que seamos testigos hayan fotografías y videos de cómo va a operar esto y creo que esto si podría devolver un poquito la tranquilidad a la ciudadanía en saber que ya hay un modelo tan moderno que va a estar sobrevolando bueno aquí dice la chontalpa pero que puede ser los ojos de muchos de muchos que pueden proteger a la sociedad y también de la mano con el colibrí ¿no? con el colibrí y el helicóptero que no lo he escuchado últimamente no pues si es que se la pasa en la oficina señora ¿cómo lo va a escuchar? eso es complicado señora no, no, no yo no trabajo ni tengo plaza ni cuido intereses ajenos pero digo si se la pasa en la oficina como quiere escucharla en la calle ya viste que pero en la calle en la troca señora ahí no ahí no se ve el colibrí y bueno hablando de colibrí y de seguridad la guardia nacional vendrá en julio no antes así lo dice el gobernador del estado de Tabasco Adán Augusto y Miguel Sarracino tiene todos los detalles sobre este tema una visita a la ciudad de México realizará el secretario de finanzas Zaid Mena Europeza y el secretario de gobierno Marcos Rosendo Medina Filigrana para tratar temas de la guardia nacional con autoridades federales anunció el gobernador Adán Augusto López Hernández al acudir como invitado especial a la toma de protesta del consejo directivo dos mil diecinueve dos mil veinte de la Canaco el titular del poder ejecutivo precisó que esta reunión de seguridad será para revisar los recursos que se necesitarán para la implementación de la guardia nacional y hacer frente a la inseguridad Adán Augusto López Hernández anunció que se invirtió también cerca de doscientos millones para la compra de armamento y equipos de seguridad pública los cuales serán entregados a más tardar en un mes y es que a decir del gobernador del estado el tema de la inseguridad sigue siendo un tema primordial para su administración sin embargo la guardia nacional estará llegando en junio al estado y no antes ya que hay un calendario que debe ser respetado de igual manera el mandatario estatal reconoció que las seis ejecuciones presentadas durante este lunes pasado es una situación difícil por lo que los ciudadanos deben entender que no es un tema fácil abundó que todos los días se realizan trabajos de inteligencia de manera coordinada con las fuerzas federales y estatales por lo que confirmó que la erradicación de la violencia disminuirá cuando se generen mejores condiciones de vida empleo y mejores oportunidades ya que no es una cuestión de que haya rifles o balas informó para ahora noticias Miguel Zarras y no y bueno vamos a hacer una pausa eso es lo que dijo el gobernador del estado Adán Augusto López Hernández con respecto a la llegada de la guardia nacional al estado de Tabasco en el mes de junio vamos a la pausa regresamos después de la misma es muy breve arroba ahora Tabasco en todas las plataformas digitales volvemos no se vaya restaurar los tulipanes tiene ahora una sucursal más cerca de ti con nuestra tradicional gastronomía tabasqueña disfruta nuestro desayuno buffet y platillos a la carpa visitemos sobre Ruiz Cortines a un costado del parque Museo La Venta reserva al tres cincuenta y dos cero siete ochenta el verdadero sabor del Edén está en los olivares de lunes a viernes no te pierdas los sucesos más importantes del momento con Marisa Pérez en Ahora Noticias sintonizanos a partir de las seis de la tarde por la señal de noventa y nueve punto uno FM y a través de nuestras plataformas digitales Facebook Twitter e Instagram y en nuestro periódico impreso el acontecer político y los sucesos más relevantes sólo aquí en su noticiero Ahora Noticias Gana dinero al instante con Digitae Aumenta tus ingresos desde tu tasa o negocio Con Digitae puedes iniciar tu negocio de venta de tiempo aire multimarca de tu celular contáctanos contáctanos al número tres cincuenta y siete veintidós cincuenta y uno o en Facebook como Digitae y a través de nuestro WhatsApp al noventa y nueve treinta y tres noventa y siete setenta cuarenta y cinco de lunes a viernes de nueve de la mañana a cinco de la tarde y sábados de diez de la mañana a tres de la tarde más información en Digitae.com Ya estamos de regreso son las dieciocho horas cuarenta y siete minutos ya casi las diecinueve horas siete de la tarde señora a usted le revisa la mochila para ir a la escuela si usted me imagino que como buena madre ejemplar le revisa la mochila a su hija hasta hoy le mete mano Sí Ah, ok Pues qué bueno, ¿eh? Qué bueno Me imagino que su hija no es como estos chicos de Comalcalco de su tierra, por cierto ¿Por qué? Porque les elementos de la dirección de seguridad municipal allá en Comalcalco realizaron pues una revisión de mochilas esto en el Instituto de Difusión Técnica número diez de Villa Carlos Green esto a petición de los directores y de los padres de familia vaya sorpresa la que se llevaron y es que pues les encontraron adivinen qué una pistola hechiza además les encontraron dos machetes y quince tijeras a estos chicos ¿Cómo la ve? Pues está está preocupante la situación pues ya para que te encuentres dos machetes de estos acapulqueños casi casi tijeras quince tijeras y una pistola hechiza con toda la intención pues el joven de dieciséis años portador de la pistola hechiza se le trasladó a las instalaciones de la policía municipal y las tijeras de punta fueron entregadas a los directivos escolares esos operativos se realizan con el fin de reducir la comisión de delitos en los centros escolares y a los jóvenes se les informa sobre las consecuencias legales que implica el portar un tipo de armas como estos no descuiden a sus hijos señores revísele la mochila señora revísele la mochila al chamaco porque luego no sabe ni qué es lo que trae ni qué es lo que lleva ni qué es lo que lleva es correcto así es revísele a sus hijos aunque se molesten los adolescentes se molestan y se sienten inquietos en esta en esta etapa de sus vidas así que aunque se moleste y le digan que no que buscas no me tienes confianza me ofendes porque me revisas la mochila ¿qué piensas de mí? se sabe todo eso pero lamento ¿no será que usted era de esas señora? no es que así me lo dice mi hija que si desconfío de ella mi madre me dijera no de ti confío de los demás no confío no es que si puede uno confiar en los hijos pero desafortunadamente muchos son vulnerables fuera de casa y mi mamá siempre dijo yo meto las manos al fuego por ustedes dentro de casa cruzando la puerta no lo sé y si a veces se da una cara y en la calle es otra cara y muchas veces los padres nos sorprendemos decimos ¿cómo mi hija la encontramos en esa situación si tan buena y tan santa que es? eso es lo que creemos en la calle no sabemos así que señores aunque los hijos se ofendan y nos avienten esas letanías escuchaste Regina no me tienes confianza mamá no si no es que no te tenga confianza pero siempre hay tentaciones siempre hay los diablitos que les llamamos ¿verdad? alrededor entonces más vale prevenir que lamentar no abandone a sus hijos pues mientras los tenga en casa a la edad que sea 18 o 20 años hay que supervisarlos y tan solo el 10% de los patrones en el estado están en condiciones de pagar el reparto de utilidades en mayo esto lo dijo el presidente de la coparmex en tabasco Ricardo Castellanos Martínez de Castro destacó que se trata de empresas grandes y con una nómina de más de 300 empleados los que tienen la capacidad financiera de pagar la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas prestación que se entrega en el quinto mes de mayo a todos los trabajadores de las unidades empresariales Castellanos Martínez de Castro refirió que de más de 500 empresas que aglutina a la coparmex solo 50 de ellos cuentan con la solvencia para cumplir con esto de 500 que es el padrón no tuvieron utilidades que ha de ser señores ¿no? porque luego se quejan algunos empresarios es que no vamos a pagar este año las utilidades porque la empresa no generó no hubieron no hubo utilidades hay unas que sí hay unas que sí hay unas que luego hasta los socios vuelven a los trabajadores para no pagarles las utilidades y otras cosas más y otras cosas peores señoras que usted sabrá muy bien sí, usted también señora ¿quiere ir al festival del caso? claro me encanta festival del caso y festival del chocolate son mis favoritos por encima de la feria Tabasco y hay festival de todo señora pejelagarta festival de artesanías festival de luliche el mole blanco que le llaman también que dijo la Hillary ajá que es este atole festival de qué? festival de la mojarra de la mojarra de la ostión de en frontera del ceviche del ceviche sí, ya hay de todo hay de todo pero mis favoritos el del queso en tenucique una verdadera delicia y el del chocolate que ese es ya más adelantito en el mes de noviembre mientras tanto mientras se va a llevar a cabo este festival este festival sí se va a hacer este año ya lo dio a conocer el titular de la secretaría de turismo y todos los detalles los tiene Miguel Sarracino deli, deli, deli bueno que mi compañero ahí está el ministro de turismo de tabasco jose antonio nieves rodríguez confirmó que el municipio de tenosique será la sede una vez más del festival del queso dos mil diecinueve actividad que será realizada entre los meses de julio y agosto al respecto el funcionario estatal precisó que para esta nueva edición se están realizando algunos cambios en cuanto a las anteriores ediciones sin embargo estas se darán a conocer en su momento y su énfasis en que el municipio de tenosique cuenta con toda la infraestructura necesaria para albergar este evento por lo que esta nueva edición será llevada a cabo en este municipio agregó que debido al programa de austeridad que plantea esta administración se debe recordar que será un festival diferente pues llevará un proceso en que los recursos sean los más sostenibles posibles hacer las cosas de manera puntual y abatir los costos dentro del proyecto finalmente indicó que para futuras ediciones se analizarán otras sedes pero por el momento será tenosique el anfitrión de esta nueva edición del festival del queso informó para ahora noticias Miguel Jarras y no pues ahí está la invitación por parte de la secretaria de turismo quienes confirman que nuevamente tenosique y pues no hay más ellos son los meros veros en el queso será la sede de esta edición dos mil diecinueve que se va a llevar a cabo entre los meses de julio y agosto no definen aún todavía la fecha exacta pero bueno confirma este gobierno en la voz del secretario de turismo jose nieves rodríguez que habrá y le van a dar continuidad a este festival del queso que sería que sería como para vacaciones ¿no? pues ese pero ese es el periodo de vacacionar julio agosto bueno recordemos que los chamacos entran hasta casi finales de agosto ¿no? a las escuelas algunos si prácticamente inicio ese curso señor pues está bien y si es en vacaciones pues también qué bueno pero es un fin de semana nada más ¿qué más? jueves, viernes, sábado y domingo amarra todo el fin de semana y se va a la frontera jueves, viernes, sábado y domingo cuatro días de festival del queso con eso más que suficiente para disfrutar y atragantarse un poco y vale la pena y salir de la rutina que ya necesitamos y visitas otras zonas la zona turística de allá de los ríos de las cascadas de enbalancán o me brinco al ceibo o se va al ceibo al shopping de compritas señora de compritas para agazarse la tanda señora ¿tanda qué es el programa? tanda 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 móvil no, no era tanda no, tiene un nombre tanda del bienestar ah, bueno es que la frase es el sexenio el bienestar tanda del bienestar bueno, aparte de ese de ese atractivo turístico de este festival del queso hay otra actividad señora y es que a partir del mes de julio se abrirá una ruta turística de los manatís así que lo escucho bien de los manatís esto a pesar de que se han venido muriendo varios manatís desafortunadamente y pues esta nueva ruta turística del manatí que comprenderá las comunidades los pájaros y buchecos estos pertenecientes al municipio de Januta esto lo anunció Carla Campos presidenta de la Asociación Mexicana de Agencia de Viajes en Tabasco la líder empresarial indicó que se trata de una nueva ruta que ofrecerá la experiencia de alimentar a los manatíes y convivir con ellos desde una distancia considerable sin que se represente algún peligro para la especie de hecho estos animales son muy dóciles son muy nobles se acercan muchas veces se acercan a los humanos y no hay que temerles ahí estamos viendo algunas imágenes son muy cariñosos son muy cariñosos este tipo de animales como los delfines como las focas que son animales que sí pueden tener convivencia con el ser humano así que y nosotros los estamos agrediendo a ellos así que imagínense si luego están muy estigmatizadas estos animales estos mamíferos la ruta constará de proveer alimentos verduras o frutas a los manatíes además de realizar un recorrido en Cayuco por las zonas donde habitan este tipo de vacas marinas además de algunos otros animales de esta región pues ahí está ya puedo armar el paquete señora muy bien para el festival del queso luego de regreso se va a Jonuta hace su recorrido por la ruta del manatí sí porque ya ahorita por ejemplo Balancán ya dio los girasoles ya no vuelve a dar más corazón hasta el próximo año hasta el próximo año igual planta mía ya hasta el próximo año ya si no se tomó la foto ya no la yo que esperaba la segunda temporada no ya no es una vez al año nada más una vez al año que dura y una vez al año señora es increíble verdad es increíble para mí que había dos temporadas nada más es una y ya se acabó así es que tan bondadoso es nuestro estado que siempre tiene cosas hay que buscar que otra planta sembrar para ver interesantes ahorita pues nos vamos con los manatís con el festival en Francia ya ve que usted viaja mucho pues en Francia luego hay campos hay campos de lavanda sí claro esos campos son preciosos que se ven divinos y a kilómetros los ves o los hueles ok increíble lo que no sé no creo que se dé aquí la lavanda ¿verdad? a lavandería sí y deja mucho dinero ese tipo de pero ay no de veras que rica que prodigiosa es nuestra tierra de verdad que ahora girasoles quien iba a decir que íbamos a tener santuarios de girasoles y seguramente nos va a sorprender con más cosas nuestro bello y querido tabasco ricos en flora fauna gastronomía y somos bendecidos nada más que hay que nosotros querer más a nuestro estado no él a nosotros ya nos vamos ya es todo por el día de hoy señora nos despedimos pero tenemos una cita el día de mañana ya miércoles miércoles yo me pierdo con los días miércoles 8 miércoles 8 de mayo previo previo al festejo del día de las madres a ver que le van a regalar a sus madres y espero y que sean bendecidos si todavía la tienen la conservan y la apapache siempre no nada más en estas fechas sino siempre que apapachar a las madres y nos despedimos nos vemos el día de mañana en punto de las 18 horas y recuerde buscar nuestra versión impresa en los diferentes kioscos y en los principales cruceros de la ciudad de Villermosa ahí estamos y las 24 horas en las redes sociales gracias por su sintonía nos vemos y nos escuchamos a nombre de todo el equipo que hace posible la producción y transmisión de este espacio de noticias buenas tardes noches hasta mañana si Dios quiere adiós acabas de escuchar el noticiero ahora noticias con Marisa Perea mañana tenemos una cita nuevamente con los sucesos más destacados de México y el mundo ahora noticias a la cita nuevamente